Estudio 13 Siempre a mi lado Eterno es tu amor Annoche Mi diste Dal luogo Viste A donde Tu quieres llegar Sueño un color Señal del cielo Que llama Y que llama Siento que no Voy a entregar Mi alma delor De esta ciudad Dame tu amor Una vez más Delante de todos Y en mi soledad Annoche Me diste Tan loco Que dijiste A donde Quieres llegar Si mil veces Perdiste Ya basta Ya no mires Las luces De la gran ciudad Que dirán Los chicos De las calles Cuando le digan La verdad Cuando vean Que todos sus deseos Fueron luces De la gran ciudad Si anoche Sentiste Nunca mires Nunca mires Las luces De la gran ciudad De la gran ciudad De la gran ciudad Se donde Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar Si mil veces Quiero llegar Si mil veces Perdiste Ya basta Ya no mires Las luces De la gran ciudad Se donde Quiero llegar Se donde Quiero llegar Quiero llegar Se donde Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar Si mil veces Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar Muy lejos De la gran ciudad El aplauso, el aplauso para la gente de Alacrán, gente que tiene mucha fuerza realmente.